Levantando las manos, levantando las manos Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para mi Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta, siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor ¡Eh, oh! ¡Uh! ¡Eh, oh! ¡Uh! ¡Eh, oh! ¡Uh! ¡Eh, oh! ¡Uh! ¡Uh! Levantando las manos, levantando las manos ¡Uh! 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 ¡Uepa! Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para mí Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gusta, siga con movimiento sexy ¡Uh! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, 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 levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, 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 levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Gracias por ver el video